Buenos días a todos. Bueno, mencionarles que los proyectos gestionados para este año tenemos seis, cuatro que son con la federación que vienen por el programa de Foremova y dos que son exclusivamente con el Estado que es a través de CEDESIUM. Digo, va a haber más intervenciones por ahí, pero los otros proyectos los trae ya por el IMIPE de forma directa al municipio. Estos fueron gestionados con recursos compartidos por el Estado, la federación. Los dos del Estado son dos muy emblemáticos para los 450 años, por formar parte del sitio de fundación de Celaya que es la columna de la Purísima Concepción en el Templo del Zapote y el Templo de la Clemencia, su segunda etapa también en el barrio del Zapote. La participación del Estado es prácticamente con 239 mil pesos en la columna de la Virgen y en el Templo de la Clemencia con 383 aproximados. O sea, más o menos la inversión del Estado son 622 mil pesos. Esa misma inversión se repite a nivel municipio y la comunidad también otorga una aportación simbólica, se puede decir, para que lo sientan que también están ahí. De hecho, hay una como Contraloría Social siempre en nuestros trabajos. Aportan 30 mil pesos. El monto de inversión ahí en el Zapote, en el Templo, va a ser con todo y la columna 1 millón 274 mil con 162 pesos. Ahorita si quieren, más adelante les detallo qué es lo que se va a hacer en cada uno.